Vamos a repetir, señor, que su nombre es... Ahí está. Claro, que sí, cuando yo le mando, él mismo te entrega. Trae, güey, güey. Dale, otra vez. El pato, el pecho, sí, bien rosado, señor, su machito. ¿Está, güey? Sí. Y acá están las ranitas, ya no, mira. La que le estaba agarrando así, no. O el urín, ¿tás con hambre, eh? Ya con hambre. Que saque su boca. ¿Y no les muerde? No, acá el animal es domesticado, son cautiveros. ¿Ves? ¿Ves? Por ahí. Es que no tanto me quiere, a mí, porque es macho, señor. Que explica a las chicas, si hay cierre, señor. Uy. Claro, señor, porque es macho, señor. ¿Sabes, guayurín, mañocín? Claro. Esta es la parte de la cola, señor. La parte del pecho, sí, bien rosado, señor. Ahí toca el cuervo, mira, como es suavecito. Ahí toca el cuervo, mira, como es suavecito. Ahí se va a poner el pecho, ahí va a sacar el pene. Sí, ahí va a sacar. Ahí va a sacar el pene. Ahí va a sacar. Este es el pene. Este es el pene, señor. Es que no, cuando a las mujeres les toca, es reciente. Ahí el toque está acá. Pero ya tienen que buscarle pareja, entonces. Claro, sí, sino que está todavía dispuesto el animal, sino que... No, está en busca de sus hembritos, señor. Había una pareja aquí en cautivación. Primero, a más antes, había la hembra, pero se muerde. La tienen como una pecera acá. No, 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 no. La hembra está en cautivar. Que sí que es difícil de mirar el tuaga natural. Que sí que el tuaga natural, ahí puede apreciar como 20 metros o 15 metros. Ahí le puede apreciar más de lejos. Pero acá le está apreciando, le está apreciando un blusón rosado. Está apreciando más de cerca. Ya, ya, con ese hueco, bota aire, no? Claro, sí, es cuando se van poniendo, que respira el animal. Chao, guayulín.